En distintos puntos de la ciudad, Alejandra Salazar, por favor, coméntenos qué ocurre a esta hora de la tarde. Mira, Flores, quiero mostrarles a esta hora de la tarde el panorama, son dos menos diez de la tarde, y pues como usted ve, muy pocos vehículos que tienen, que portan este permiso que han logrado sacar del Viceministerio de Seguridad, muy pocos, uno de los minibuses que usted puede ver en sus pantallas en este momento está dejando medicamentos, la única farmacia abierta alrededor de la Plaza Uyuni, muy poca gente en este sector, y así se vive esta cuarentena a nivel nacional, por lo menos la zona de Miraflores, con muy poca afluencia de vehículos y muy poca gente. Eso es lo que sucede en la ciudad de La Paz, Plaza Uyuni, la ciudad se va vaciando poco a poco, con Janet Icona directamente en nuestra segunda unidad móvil, por favor. Gracias, en estos momentos me encuentro en predios del Ministerio de Gobierno, y quiero mostrarles este panorama, pues hay una larga fila que está doblando la cuadra, son varias personas que se han constituido precisamente a este sector para poder recabar el formulario de circulación, el permiso correspondiente. Sin embargo, acá me encuentro con una de las representantes de Mujeres al Volante. ¿Qué requisitos les han pedido? ¿Les han negado este permiso? Sí, nos han solicitado que podamos presentar el carnet de identidad, licencia de conducir, y el certificado RUA de cada conductora. Tengo dueños de farmacias, tengo personas, sobre todo de la tercera edad, que de repente no manejan mucho la tecnología, y que han acudido a nosotras para poder hacer las compras en el supermercado, llevar a sus enfermeras, niños con discapacidad, que necesitan temas de fisioterapia, que no pueden esperar. Perfecto, ahí como ustedes pueden observar el panorama, realmente son largas filas, están doblando la cuadra, son varias personas de diferentes instituciones, personas de APIA quienes están haciendo la fila correspondiente, están acá con sus documentos en mano para poder recabar el permiso a fin de poder circular en esta cuarentena que ha sido establecida por el gobierno. Muchas gracias, Janet. Informe completo. Y así de esta manera...